¿Qué tal everybody? Soy Vero. Hoy les voy a enseñar a hacer una muñeca de Hello Kitty con un pastel hecho de raffles de volados que les va a encantar. Para comenzar a hacer el cuerpo de Hello Kitty toma un trozo de fondant de color rosado y vas a hacer como si fuera un cono. Le vas a cortar la punta y la parte de abajo para que queden planas. Luego vas a hacer un óvalo con fondant de color blanco. Esta va a ser la cabecita de Hello Kitty. Vamos a cortar dos triángulos chiquititos para que sean las orejas y las vas a pegar utilizando un poquito de agua y unos palillos bien cortitos. Ahora le vamos a pegar la nariz con un circulito pequeño, un poquito ovalado de color amarillo en fondant. Vamos a pintarle los ojos con una fibra comestible de color negra y luego le vamos a hacer los bigotes a los costados. Recuerda que Hello Kitty solo tiene tres bigotes de cada lado. Ahora vamos a hacer el típico moñito rosa utilizando solamente una tira del color rosado que fue el cuerpo. Lo vas a doblar al medio y vas a presionar un poquitito para hacerle como una parte más pequeña al medio. Y luego recuerda de hacerle los pliegues al costado. Se lo vas a pegar en la oreja y vamos a continuar haciéndole un corazón de color amarillo para el cuerpo. Vamos a tomar un poquito de agua y le pegamos el corazón en la parte donde van a ir las patitas. Ahora vamos a hacerle las manos que son un poquito gorditas utilizando la mitad de color rosa y la mitad de color blanca. Vamos a pegar las patitas que son ovaladas y para la cabeza es importante que le pongas agua y un palillo para que la sostenga bien sin caerse. Ahora estás lista para pegarle las manitos y las patas. A las patas puedes pegarlas con un poquitito de agua pero a las manos vas a tener que asegurarlas con un poquitito de palillitos agua y presionando. Pero no mucho porque si no lo vas a aplastar. Y listo. Así quedó la hermosa Hello Kitty en fondant. Ponla sobre la torta que más te guste. Espero que les haya encantado este tutorial y si les gustó un like y además acuérdense de seguirme aquí en YouTube porque todos los viernes hay un video nuevo pero también tengo videos nuevos en Facebook y en Instagram. Así que nos vemos todas las semanas en Facebook, Instagram y aquí en YouTube. Soy Rosa Gómez y nos vemos. Chau.